Hola chicos, bienvenidos a Mr. President no, no se por qué... porque hice ese sonido Okay, este es un juego básicamente en el que somos un guardaespaldas y tenemos que salvar la vida del presidente cuando le están a punto de disparar así como con un sniper nosotros tenemos que saltar encima de él así como que Noooo En este momento nos encontramos como nuestra guarida y tenemos una foto aquí del presidente ya saben, no es presidente pero ya saben a qué me refiero el señor TRUMP así que por alguna razón, tenemos que salvarlo por alguna razón, no sé por qué así que vamos a... vamos a entrar en el juego no lo he jugado yo, así que no tengo idea como se juega Sólo sé que estoy acá Tomé el tutorial nomás recién, recién había un tutorial Y... oh, ¿lo mataron? Ok, lo mataron Ups Ok, así Tenemos que correr Correr bien rápido Y saltar Oh, ok Ok, tenemos que correr en slow motion y... Bleh 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 Ok Esto no es bueno Bleh Ahí va Ok, hay que saltar las sillas Demonios Y lo mataron Ok, el obstáculo acá son las sillas Así que hay que saltar las sillas Soy un imbécil Ok, voy a correr atrás de las sillas Y... ¡Ahora sí! ¡Noooo! ¡Mister Presidente! Ok Estoy volando ahora Ok Huah Huah Huah, ok, ok Lo puedo salvar todavía Lo puedo salvar ¡Vamos! ¡Casi! ¡Casi! Me fui al público Hola, gente, ¿cómo están? Ah, alguien me ayuda, por favor Ayuda Me fracturé la rodilla Y el pie, aparentemente ¡Duele! ¡Oh! Por favor, aprecien el momento en que el presidente muere Miren, ahí va Pfff Tengo que saltar estas sillas Que me revienta... Ok El peor guardia del mundo Hay una silla entre medio Y... Me caigo como imbécil O sea, es como algo... O sea, como así como... ¡Hola! Voy caminando ¡Oh, por Dios! ¡Una silla! ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Oh! ¡Oh! ¡Estoy inmovilizado! ¡Eh! ¡Oh! ¡Ayuda! El peor guardia del mundo El peor guardia Ahora sí que puedo hacerlo Tengo que saltar acá Y... ¿Por qué me caigo ahí? No entiendo ¡Ay! Se murió Ok, tengo que ver la forma de correr por acá Y ahí va, ahí va, ahí va ¡No! ¡Casi! ¡Salté muy antes! Ok, ahora sí, tengo que venir por acá Ahí va ¡No! Ok, casi Tengo que saltar un poco más lento Ahí nomás, ahí me quedo acá Me quedo acá ¡Lo salvé! ¿Lo salvé? Creo que lo salvé, ¿no? ¡Lo salvé! ¡Lo salvé, señor! ¡Lo salvé! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Demonios! ¡Ah, no! Está vivo Todo bien Este es como un concierto Cuando estás arriba del concierto Y te lanzas arriba como para surfear ¡Oh! ¡Muchas gracias! ¡Los amo! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy con ustedes! ¡Yeah! ¡Wooo! Psss! Ok, escena número dos Aquí, ahí voy, ahí voy Dice... ¡Catch the bullet! ¡Oh! Ah, ok ¡Corre! ¡Nooo! ¡Nooo! Ok, hay que saltar un poco antes ¡Ah! ¡Salté antes! ¡Ahí va! ¡Ahora sí! ¡Yoló! ¡No! Un poquito antes ¡Yoló! ¡Ahí voy! ¡Wooo! ¡Wiii! ¡Ah! ¡Ten, ten! ¡Lo puedo lograr! ¡Voy a salvar al presidente! ¡Puedo lograr! Y se murió el hijo de su madre Está difícil esto No hay que llegar y saltar frente al tipo A ver, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ser guardia no es nada de fácil Y mataron al presidente Yo me voy al carajo Yo no fui, yo no fui Yo no soy el guardia ¡Adiós! ¡Al carajo todo esto! ¡Ahí va, ahí va! ¡Pfff! ¡Nooo! ¡Casi! Casi lo paro con la mano, ¿lo vieron? Con la mano si le hago A la bala Ahí va, ahí va, ahí va Tengo que saltar junto a él ¡Wooo! ¡Casi! Ok, ahí va, ahí va, ahí va ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre, John! ¡Corre! Mataron al presidente Ok, ahí sí ¡Corre, John! ¡John! ¡Tu puedes, John! ¡Salvando al presidente! ¡Mentira, se murió! ¡Ah! ¡Ah! ¡Casi! ¿Qué pasa si voy donde él? ¿Hay un botón para correr? ¡Nope! ¡Hola! ¿Estás bien? ¡Señor! ¡Señor presidente! ¡Señor! ¡Se le cayó el pelo! ¡Se le cayó el pelo! Ok, yo me voy ¡Wiii! ¡Woo! ¡Woo! ¡Meh! 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 ¡Lo paré! ¡Lo salvé! ¡Lo salvé! ¡No lo salvé! ¡Está difícil este nivel! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Casi! Hay que correr más rápido ahora Hay que empezar a correr desde el principio ¡Ahí voy en cámara lenta! Nadie lo va a matar, señor presidente ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Chulo! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Tengo que saltar antes! ¡Tengo que saltar antes! ¡Tengo que saltar desde el principio! ¡Aquí! ¡Catch the bullet! ¡Ahí va! ¡No voy a decir un carajo! ¡Ahí va! ¡Me voy volando! ¡Adiós! ¡Me voy! ¡Me voy al carajo! ¡En cámara lenta me voy! ¡Adiós! ¡Hay pocas personas! ¡Casi! ¡Cao! ¡Salté antes! Cuando no salto muy antes, salto muy pronto ¿Qué? ¡Ahí va! ¡Uh! ¡Demonios! Me encanta como el titular dice Romp está muerto Los guardias fallan Como enfatizan en que mi trabajo lo hizo el pésimo ¡Ahí voy! 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 ¡Señor! ¡Se hace corron de él! ¿Que se hace donde voy? ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Te voy a salvar! ¡Te voy a salvar hijo de tu madre! ¡Uh! ¡Pam! 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 ¡Oh! ¿Quién se lanza así a salvar a un tipo? Como que el tipo va corriendo así como que ¡Te voy a salvar! ¡Pam! 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 Este tipo no es un... no es un modo guardaespaldas Ahora sí, ahora sí, ahora sí, así que sí Entonces tengo que mantener el botón apretado A ver... ¡Claro! ¡Ya entendí! ¡Ya entendí! ¡Ya entendí! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Fua! ¡Casí! ¡Yala! ¡No, yala! ¡Wiii! ¡Oh! 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 ¡Casi! ¡Casi por un poquito! Este juego está condenadamente difícil, ok Hay que calcular muy bien entre el momento en que salto Y sale la bala ¡Oh! ¿Cómo que no? ¿Vieron como le pegó? ¿Vieron como le pegó la tetilla derecha y no lo salvó? ¡Eres un fracazo! ¡Oh! ¡Lo salvé! ¡Lo salvé! ¡En tu cara, bitches! ¡En sus caras! ¡YOLO! ¡En tu cara! Ok, siguiente misión ¿Qué dice? ¿Cómo carajo voy a romperla? Dice que tengo que romper la pared ¿Pero cómo carajo la voy a romper? ¿Con un YOLO? ¡YOLO! ¡Oh! Quizás puedo empujar al tipazo para que no le llegue la bala ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Corre John Travolta! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Tengo que saltar antes! ¡Tengo que saltar antes! ¡Ahí va! ¡Oh! ¡YOLO! ¡Oh! ¿Gané? Ok, recién me pegó pero creo que tenía que evitar 100% que el golpe le llegue a él Así que voy a... ¡Oh! 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 Guarida ¿Qué pasó? Tengo una radio acá Tengo un casillero también un casillero novent...veintitrés ¿Qué qué? Veintiséis No puedo salir de acá, estoy encarcelado ¿Qué hago? Dice Tengo que ir al siguiente entonces Aquí Vamos con la siguiente misión Ok, estoy ahora dice Salta con la barra espacio Y mataron al tipazo Hay que saltar ahora Tenemos obstáculos Por alguna razón Le ponen obstáculos a los guardias Me parece totalmente lógico Y ahora YOLO ¡YOLO! ¡Baila ballet también en el camino! ¡Ah! Ah... ¿Es un montón de dinero cayendo en la boca del tipo? Ah... ok ¡Adiós! ¡Au! ¡YOLO! ¡Me caí! Pero no importa ¿Qué pasa si corro acá? Corro... Corre, corre imbécil Salto... Me pongo enfrente del láser Y ya no tengo que hacer nada más Me pongo acá Tom... ¡Oh! Me pego en las pelotas ¡Pero no importa! ¡No importa! ¡Mis pelotas se sacrifican! ¿Estás bien? Ok, ¿ahora qué tengo que hacer? Estoy en la escalera ¡Au! 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 Ok, voy a salvar al presidente ¡Voy a salvar al presidente! ¡Au! ¡Au! ¡Ya voy! ¡Voy presidente! ¡No se preocupe! ¡Ahí llego! ¡Ya ahí lo mataron! ¿Cómo carajo va con esta escalera sin caerme de cara? ¡Ahí voy! ¡YOLO! ¡Au! ¡Au! ¡No importa! ¡No importa! ¡Me levanto! ¡Me levanto! ¡Levantate! ¡Levantate! ¡YOLO! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ahí voy! ¡Pfff! ¡Cera aporte! Tengo que saltar ¡Ah! Ok, ok, me levanto rápido, me levanto rápido, me levanto rápido ¡Levantate rápido! ¡Salta de nuevo! ¡Sal! ¡Levantate! ¡Levantate! ¡Van a matar al presidente! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ya! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡YOLO! ¡Zulabla! ¡Fua! ¡Un 360 flip! ¡No! ¡Me caí! ¡De nuevo! Ahora sí ¡This! ¡Es! ¡Wardespoil! ¡Dooooooo! ¡Me caí de cara! ¡Pero no importa! ¡Me levanto! ¡Y voy de nuevo! ¡Yooo! ¡Ya! ¡Me caí de nuevo! ¡Levantate! ¡Levantate, por favor! Tipazo, ¡Levantate! 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 ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Se está tomando su tiempo! ¡Pero no importa! ¡Ahí va! ¡Fuck me! Hay una forma de bajar esta escalera que no sea de la forma más seguida posible ¿Puedo bajar caminando? ¡Nope! ¡Ah! ¡Sí puedo! ¡Creo que sí puedo! ¡Creo que sí puedo! ¡Ah! ¡Salí volando ahora! Ok, creo que puedo bajar corriendo nada más no tengo que saltar así ahorro tiempo ¡YOLOOOOOO! ¡Psss! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡No importa! ¡Se para rápido! ¡Se para rápido! ¡Ahí va! ¡Oh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Se para rápido! ¡Se para rápido! ¡No importa! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Oh! ¡Uhhh! ¡Lo salvé! ¡Oh! 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 ¡Esto es una bomba! ¡Cuidadooooooooooo! ¡Lo salvé! ¡No lo salvé! ¡Ah! ¿Cómo la gente lleva bombas gigantes? ¿Qué tengo que hacer? ¿Patear las bombas? ¿Tengo que darle un taq a la bomba? ¡Correte bomba! ¡Correte! ¡No hice nada! ¡Cero aporte! ¡Oh! 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 Y murió Se salvo, se salvo Ok, que hago ahora, no estoy haciendo nada Mi trabajo se esta haciendo por si cuenta, no hice nada No hice nada y se salvo No hice nada Ahí voy, ahí voy, dice crotch con C Ok, tengo que agacharme, porque por alguna razón el guardia Están lejisimos y no llega Ah, me caí Ok, levántate, por favor y se murió ya Demonios, ahí tengo que ir, tengo que agacharme justo en el momento adecuado Y cuando pase, salgo corriendo Y se cayó, porque se cayó el pedazo de basura Ok, de arriba, de arriba, me agacho justo en el momento adecuado Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy ¿Por qué sale volando como un pedazo de basura? Cuidado, cuidado Y se murió, ok, hay que pasar justo en el momento Correcto, acá tengo que pasar justo en el momento, justo, justo Ahí me agacho, y esperamos a que pase bastante Rato, y me voy corriendo ahora Y lo salvo Ahí está, ahí está, ven por acá Bala PUM BITCH High five Pero bueno chicos, vamos a dejar este capítulo de Mr. President Si quieren que haga un nuevo capítulo, una nueva parte Porque hay más niveles, denle me gusta este video Y nada, suscríbanse a este video todos los días, los quiero mucho Bye bye Pero el que no hemos visto hasta ahora ha sido el Intenta No Llorar Challenge Ustedes saben que yo soy una persona Ya hemos subido algunos videos Mostrando un par de lágrimas Creo que al final de The Walking Dead lloré como si no pienses mañana ¡Adiós!